El encargado del despacho de Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Turán, dejó en claro que la dependencia no aplicará exámenes antidoping a los estudiantes de bachillerato y licenciatura, aunque la dependencia federal será muy respetuosa de las universidades que decidan aplicar esta medida. La propuesta que está en un documento borrador de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La NUYES tiene una amplia variedad de asesores que fueron quienes se abocaron a elaborar una propuesta de esta naturaleza. El próximo viernes las universidades recibirán este documento y discutirán la pertinencia o no de seguir sus recomendaciones. Algunas recomendaciones seguramente serán bienvenidas y otras no. En lo personal siempre he sido respetuoso del régimen de autonomía y de las decisiones de cada una de las instituciones de educación superior. Turán Gutiérrez lamentó que poco menos de la población no termine la preparatoria. Aproximadamente el 40% de una cohorte o una generación de ingreso no termina la educación media superior e insisto eso es muy doloroso desde el punto de vista personal y también muy costoso desde el punto de vista social. Finalmente el funcionario también precisó que se está fortaleciendo la infraestructura educativa en las zonas rurales con miras de preparar a las escuelas normales. Primero con la reforma curricular que se pondrá en marcha en agosto próximo. Esto es una revisión de los planes y programas que pondrán al día a las escuelas normales de acuerdo a lo que está ocurriendo en la educación básica que ya incorporó su propia reforma y que necesariamente tendrá que adecuarse a ella. Hemos impulsado un programa de profesionalización al grado de que ya un número creciente de docentes de las escuelas normales tienen niveles de posgrado y otras muchas acciones de profesionalización incluyendo cursos de matemáticas, de historia, de diversos temas que son fundamentales en la educación normal. Diana Morales, Sistema Informativo Part.